Si el Bitcoin se empieza a ver como se está empezando a ver como el oro digital, el oro del siglo XXI y efectivamente para muchos inversores se convierte en un valor refugio, pues eso solo va a impulsar la cotización de las criptomonedas o de Bitcoin hacia arriba, porque como bien sabéis el valor del oro a nivel mundial es infinitamente mayor que el de Bitcoin. Con lo cual, si se empieza a ver como un activo de valor refugio, la tendencia es el alcista. Después, efectivamente, cómo se regula la industria en los próximos dos o tres años va a ser fundamental para el futuro de los activos, para la evolución del precio y para todo. Todo va en la buena dirección. En Europa se está desarrollando una nueva ley que es MICA, que lo que quiere efectivamente es regular. Y al final, para la gran mayoría de la sociedad, la confianza en un activo o en cualquier otro activo es si está regulado. El momento en el que esto esté regulado, yo lo que creo es que va a haber una entrada de dinero mucho más fuerte incluso de la que estamos viendo hoy en día. Yo estoy hablando con muchos bancos, con muchas entidades financieras tradicionales y muy reguladas, y todos están esperando a que exista esa regulación. Con lo cual, nosotros, como players del mercado, lo que queremos es que esa regulación llegue lo antes posible, porque lo que va a dar es entrada al deep pocket, por así decirlo, al dinero de inversores institucionales regulados. Nosotros, nosotros claramente queremos que haya regulación y estamos pidiendo a gritos que haya regulación y cuanto antes llegue esa regulación, mejor. Nosotros estamos en conversaciones permanentes con quien está legislando esta ley y somos, de alguna manera, parte de su comité de expertos, porque nosotros vivimos de la confianza de nuestros usuarios y necesitamos que llegue esa confianza a través de la regulación. Con lo cual, probablemente seamos los mayores propulsores de que esta regulación entre lo antes posible. Y en cuanto al escenario de que los bancos centrales prohíban, no lo vemos en ningún caso, sinceramente. Es decir, evidentemente esto es una revolución, pero es una revolución tecnológica, ¿vale? Y esto es imparable y ha tomado un tamaño el mercado que es muy difícil de parar. Todos nos tenemos, el sistema financiero, el sistema monetario tendrá que dar entrada a las criptomonedas como un activo y regularlo y convivir. Al final, lo que tenemos es que aprender a convivir. Lo que ha hecho la industria de los criptomonedas es acelerar esa digitalización del mundo financiero, ¿vale? Yo lo que creo es que efectivamente los bancos centrales y los estados se han dado cuenta que vivimos en un mundo extremadamente digital, post-pandemia inclusive más, y que se tiene que adaptar. Y que tiene mucho sentido que exista un euro digital, un yen digital y demás. Con lo cual yo creo que lo que les hemos, de alguna manera, acelerado y les estamos tecnológicamente ayudando a que se puedan implementar esas divisas como divisas digitales. Creo que sería un error pensar que el bitcoin y el euro digital son rivales, para nada. Cuanto mayor adopción haya de instrumentos financieros digitales, mayor adopción habrá en el mundo de las criptomonedas y mejor será para el mundo de los criptoactivos. Con lo cual nosotros lo que apostamos es por la aceleración hacia un mundo financiero 100% digital. Los bancos efectivamente están en medio de un tsunami a todos los niveles. Yo creo que hoy en día es un problema más de los que tienen efectivamente cómo están afrontando esta digitalización. Y yo lo que quiero es que los bancos se sumen a esta ola y que sean los primeros en adaptarse y en ofrecer servicios a las maneras digitales. Y ofrecer servicios con tecnologías como puede ser el blockchain, que ofrezcan inversión en criptoactivos, que empiecen a ofrecer acciones tokenizadas, que poco a poco la regulación les permita llevar la velocidad que estamos llevando hoy en día fintechs y empresas de servicios financieros digitales. Porque yo creo que hoy en día el principal stopper que tienen ellos es la regulación. Y ellos, hazme caso, que están todos mirando blockchain, están todos mirando criptomonedas, están todos deseando entrar aquí, pero tienen un stopper inmenso que es los altos estándares de regulación que tienen hoy en día.